Se inició en Radio Tarragona con pequeñas intervenciones de carácter humorístico. Más adelante es contratado para interpretar su primer papel teatral en el Romea de Barcelona. Poco a poco se va introduciendo en el mundo del espectáculo y finalmente recala en televisión española, donde despunta con programas de humor, como En Broma, 1961, 1961, que le otorgan una gran popularidad. Es en ese momento cuando Luis García Berlanga le ofrece debutar en el cine, y además con un papel protagonista en Plácido, 1961, que terminó convirtiéndose en una de las películas más importantes de la historia del cine español. El brillante tono tragicómico que consiguió aportar al personaje se repetiría en contadas ocasiones. En su filmografía posterior, entre sus grandes hitos cabe destacar su participación en la película Atraco a las 3, de José María Forqué, entre uno de los más lujosos repartos de la historia del cine español. José Luis López Vázquez, Manuel Alexandre, Alfredo Landa, Manuel Díaz González y Agustín González, entre otros. Fue destacable su intervención en La ciudad no es para mí de Pedro Lazaga. Tampoco hay que olvidar su brillante intervención en la película de José Luis Cuerda amanece. Que no es poco, Kasen coloca la guinda a esta desternillante comedia de lo absurdo representando al venerado cura de un pintoresco pueblo de la Mancha.